Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, pues hemos llegado a la nueva era, hemos llegado con la nueva tecnología y tú me vas a decir, ¿este loco de qué me está hablando? Bueno, a ver, ya hay una estrategia, ya hay una estrategia para el regreso al trabajo, ¿ok? El regreso al trabajo, el regreso de los docentes, principalmente de los docentes que empezaríamos a trabajar ya con esta nueva red el día 20, 20 de abril. O sea, terminan las vacaciones o el periodo normal de vacaciones y nosotros como docentes ya tendríamos que estar trabajando en la mejora de los aprendizajes. Ustedes me van a preguntar, ¿cómo? Pues bueno, nuestro amigo Google ya se unió con la CEP, hicieron un convenio. ¿Por qué te digo esta razón? Porque primero existió el convenio Microsoft versus CEP. O sea, de hecho, si llegaron a tomar el curso de Teams, que la verdad no lo he hecho, lo pienso hacer, pero no lo he hecho ahorita. El de Teams era ese objetivo, que usáramos la plataforma de Teams, que era de Microsoft, para dejar actividades adicionales fuera de casa. Bueno, está llegando este oficio, no en todos los estados, es para ciertos estados. Me gustaría saber qué estados, bueno, además de los que dice el documento. Pero el objetivo es que más personas o más estados se unan. Les platico cómo va a estar la estrategia. Aquí primero vamos a leer este y dice, con fundamento a lo dispuesto al artículo tercero. Esto es obviamente para supervisores y directores y demás. En el artículo tercero de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, los de la Ley General de Educación, los de la Ley de Educación del Estado de Puebla. Y bueno, vienen más artículos. Y considerando que es una prioridad para esta administración garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de la educación básica y derivado de la reunión sostenida con el secretario Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, el pasado 3 de abril del presente, en el marco de la ampliación del aislamiento voluntario al 30 de abril del 2020, se estableció implementar una estrategia que permita a esta dependencia brindar a estudiantes una educación de calidad y de excelencia a distancia a través de las herramientas que ofrece Google for Education o Google para Educación y YouTube, con lo que se remite el documento denominado Estrategia de Educación a Distancia, Transformación e Innovación para México, propuesta integral frente al virus, porque no puedo decir esa palabra aquí, YouTube desmonetiza. Para su atención y conocimiento, asimismo, instruyó a supervisores, directores y docentes de preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades registrarse en el siguiente link, en el siguiente link la información descrita de la tabla y ponen una tabla, a más tardar el día martes 7 de abril del 2020 a las 8 horas, considerando que es un asunto de atención urgente. Y básicamente les pedí a los docentes, pues, su nombre, centro de trabajo, grado, grupo y demás detalles de cada uno, porque el objetivo es crear correos electrónicos personalizados, básicamente personalizados como de la nueva escuela mexicana, que no se requieren, pero bueno, o sea, pareciera que es una super mega estrategia, no lo es tanto, porque Google for Education ya nos daba ciertas herramientas para que nosotros pudiéramos utilizar, pero bueno, está bien, está bien, hay que gastar un poquito de dinero del que tenemos, y viene este documento que se les mandó. Creo que varios de ustedes ya lo conocen, digo, no es como una información tan reciente, pero bueno, es bueno enterar a los demás estados. Primeros detalles, ustedes me van a preguntar qué opino, la verdad, está muy bien, la tendencia o una parte de la tendencia es utilizar las herramientas digitales para, este, pues, realizar ciertas actividades en línea. Primero bien, habrá algunos que van a empezar a decir, a ver, y los alumnos que no tienen internet, y los alumnos que no tienen computadora, y los alumnos, bueno, ahí está el detalle. Se está pidiendo que ustedes generen o que digan qué estrategias se pueden recomendar, y yo también las quiero escuchar, en las zonas donde no se tiene internet, donde pareciera que no se tiene televisión, no se tiene absolutamente nada. O sea, necesitamos, en lugar de poner puros peros, 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 ya poner nosotros estrategias, dar recomendaciones, generar una alternativa, porque esta sí es una alternativa para aquellos que tengan internet en casa, computadora en casa, ayuda muchísimo. Pero quien no lo tiene, ok, no lo han logrado ellos tampoco dimensionar, pero ustedes, que ya tienen años en el sistema, le podemos decir también al secretario, mira, ¿por qué no hacemos este detalle? ¿Por qué no empezamos a citar a los alumnos poco a poco en mayo? Tienen que considerar ciertos detalles. Esta es como la más, entre comillas, lógica actualmente, pero bueno, yo quiero escucharlos. Yo no quiero venir aquí a leer y que digan, pero es que aquellos que no tienen internet, no, yo no quiero eso, yo quiero escuchar propuestas, porque somos un canal que genera propuestas. Así que espero poderlos escuchar en los comentarios. Les voy a compartir el documento, que es este, ya acomodado. Es estrategia de educación a distancia, transformación e innovación para México. De todas maneras, vamos a ver algunos detalles de la plataforma de Google y de lo que podemos hacer. La verdad, son muy interesantes. Aquí viene el índice y ya empieza a decirnos cómo viene el objetivo. Si varios piensan que van a privatizar la educación y que con esto eliminamos al docente, eso es imposible. Al docente no se le puede eliminar, ni teniendo ese tipo de estrategias. Y vean, es una situación de tres elementos. Primero, herramientas de productividad para la clase, la G Suite for Education de Google, que esas las tenemos todos gratuitos. Yo siempre les he dicho y he recomendado que tengan un correo que sea de Gmail. Les voy a poner aquí el ejemplo. Estoy aquí en Google, en la página principal. Le he dado derecho, dice Gmail, imágenes. Vienen varios puntitos y que son las apps de Google. Vean, aquí están las apps de Google. Y después iniciar sesión. Obviamente, primero tienes que iniciar sesión para poder usar sin ninguna bronca. Entonces, vamos a ver. Primero voy a poner iniciar sesión. Voy a poner el correo que ustedes ya conocen, que es soydocente01 arroba gmail punto com. Le damos siguiente. Ponemos la contraseña. Le damos siguiente. Bueno, yo tengo ahí protección. Entonces, me va a llegar a mi celular. Es lo bueno de Google, que te permite tener como protección para que nadie más entre a tus cuentas. Y lo voy a poner, que sí tengo mi celular a la mano para que yo entre desde mi celular. Miren, me pone un número. Y en mi celular me llega a la liga. Yo nada más tengo que apretar el mismo número y en automático entro. Así. Está súper genial. Bien, ahí está. Ya estoy. Y ahora sí puedo usar al 100% cada una de las suites de Google. Está Google Classroom, que la verdad ayuda mucho. Hangouts para hacer llamadas persona a persona. En algún momento las vamos a utilizar aquí. Duo también te permite llamar como videollamada en el celular. Es una gran aplicación. Te permite guardar tus fotos. De hecho, las fotos que tienes en el celular se pueden cargar en aplicación de fotos de Google. Y ahí tenerlas en la nube y poderlas descargar en cualquier momento. Tenemos traductor, tenemos YouTube, tenemos la Play, el Google Play para descargar alguna aplicación. O sea, tenemos muchísimas cosas de la G Suite que podemos usar. Tenemos Blogger, tenemos hojas de cálculo que es como Excel, pero de Google. No se puede llamar. No puede tener el mismo nombre porque uno es de Microsoft y otros de Google. Son empresas distintas. Tenemos presentaciones que hacen lo mismo y tenemos documentos que es como Word. O sea, presentaciones es como PowerPoint. Tenemos notas, tenemos muchísimas cosas en la G Suite que podemos usar. Y quiero mostrarles, por ejemplo, la Drive. Muchos usamos el Google Drive. El Google Drive es una nube para guardar documentos. Es como tu memoria USB, pero tú lo guardas en la nube. Entonces, tú cargas aquí cualquier documento. Se guardan. Hay cosas que no les estoy mostrando, pero bueno, ahí están ahí guardadas. Y vamos a entrar aquí, que puede ser... En esta carpeta de Procesos 2020 donde les he compartido ya lo que he subido a la... Lo que les he subido en Facebook. Perdón, en YouTube, en los videos. Aquí está, miren, qué estudiar. Y aquí están las carpetas que hace poco vimos. O sea, te permite guardarlas y en cualquier computadora que tú te conectes, que te conectes por medio del correo, entras ahí en los puntitos, a la G Suite, entras a Drive y la puedes descargar, lo puedes usar. Entonces, es padre porque ya no usas memoria USB y ya no andas contagiando equipos con los virus que tienen una memoria USB, ¿no? Ayuda muchísimo, la verdad. Tiene para... Bueno, yo tengo hasta para 15 GB. Entonces, es interesante la G Suite. Viene con YouTube. Que bueno, YouTube es... Ustedes pueden encontrar a varios edutubers porque son específicamente educativos y hablan de algún tema en especial. El objetivo es combinarlos. De hecho, hubo algunos edutubers de matemáticas que trataron de hacer una red de colaboración para subir temas específicos. Se pueden pedir, ¿eh? Y estamos con los contenidos de la red magisterial. Esta página yo no había entrado, pero la verdad me sorprendió. Vean, aquí está, red magisterial. No sé si hay que hacer un registro, pero aquí está todo lo que necesitas. Planear, evaluar, blog, gestión, aprende, grupos. Y vienen muchísimos recursos que nos van a ayudar para complementar el aprendizaje. Tenemos que empezar nosotros también como docentes a hacer este aprendizaje en línea, ¿ok? Y, bueno, te explica cómo hacerlo, ¿no? Al parecer, y me agrada este detalle, bueno, aparte de las fechas, van a crear un dominio especial. O sea, ya no va a ser arroba gmail, va a ser arroba nueva escuela punto mx. Y se menciona que habrá tres estados por donde vamos a iniciar. Ciudad de México, Jalisco y Estado de México. Pero también ya vieron que Puebla entró. Entonces, hay más estados que se están sumando. De hecho, también Morelos también se está sumando. Entonces, hay muchísimos que se están sumando a la estrategia porque les pareció muy interesante. Vamos a tener cursos en línea para aprender a usar la G Suite. Digo, no es necesario. También lo haremos aquí en línea nosotros. Yo también subiré algunas recomendaciones. Y menciona que va a ser la creación de 1.2 millones de cuentas de correo electrónico educativas. Y nos platican cómo va a ser más o menos el diagrama, el cronograma de las fechas. Empezamos con la creación del dominio. Después, la entrega de cuentas. Por eso, les pedían en el informe que ya mandaran sus documentos o más bien sus datos para hacerles sus cuentas y les entreguen sus cuentas en abril. Inicio de la capacitación. Seguimos en abril. Que va a ser más o menos, espera el 20 o el 22 de abril. Después, contenidos y recursos para que los empecemos a ver. Seguimos en abril. Otra capacitación en mayo para aquellos, también los estudiantes que aprendan, los padres de familia, porque se mencionan ese detalle. Más contenidos y recursos para que los siguemos checando. Más docentes tienen acceso a materiales. Otra capacitación, otra capacitación. Estamos ya en julio y las métricas de uso van de abrir a julio para ver cuántos están usando la herramienta G Suite. y el impacto que tuvo va a ser al final. Todos los webinars, o sea, que son las, la capacitación en línea, va a estar todo en un canal de YouTube para tutoriales, para que nosotros los consultemos en cualquier momento. Les vuelvo al punto. Va a estar padre porque van a ser dominios. O sea, ya existen dominios de cuentas de correo electrónico, que era Jalisco, Autoridad Educativa. Pues bueno, ahora van a cambiar a un nuevo dominio, donde primero va a ser el estado. En este caso va a ser estadodeméxico.nuevaescuela.mx Ya todos los correos van a llevar arroba nuevaescuela.mx iniciando primero con el estado. ¿Cómo lo ven? La verdad, bueno, se ve padre, pero sí siento que invertieron de más en algo que no se requiere para invertir. Pero bueno, cada quien, ¿no? Y ahí está, todo el proceso. El objetivo es trabajar en línea. La verdad, me agrada. Yo soy fanático en el trabajo en línea. Me gusta mucho trabajar de manera presencial, pero en verdad, el trabajar en línea te ahorra muchísimo tiempo y puedes avanzar a tu ritmo y a la hora que tú quieras, es donde, en el momento en el que tú quieras, ¿no? Vea, crea tu clase virtual para Google Education y te va diciendo cómo usarlo con Google Classroom, que es como un salón virtual. y vete a todas las fechas. Les digo que iniciamos el 20 de abril a las 11 de la mañana y pues para que ya estemos al pendiente de lo que vamos a hacer ya regresando en línea. Va a ser trabajo en línea al inicio y obviamente se complementa con Aprende en Casa para aquellos estudiantes que puedan ver los programas de televisión que si los han visto, hay algunos muy buenos, me han gustado muchísimo y bueno, ahí están, ¿no? ¿Cómo se logró esta estrategia? Google destinará recursos para apoyar en la implementación de los ejes propuestos para todas las entidades federativas de México. Una vez terminada la contingencia, los dominios y cuentas creadas de G Suite que permanecerán activas de manera gratuita y perpetua, se podrá también crear cuentas de G Suite adicionales año tras año sin costo y sin límite de cuentas o espacios de la nube de Google Drive al igual que el acceso a los recursos de la red magisterial que al parecer tiene un costo a la red magisterial yo no sabía, pero bueno, se oye padre. Será fundamental contar con una coordinación directa con las autoridades educativas locales y se capacitará a los responsables del TI tanto de la SEP como de las 31 Secretaridades de Educación. Yo amo, en verdad, trabajar en línea entonces yo creo que voy a estar muy al pendiente de esta situación y cualquier detalle cualquier duda que tengan yo los voy a poder apoyar porque en verdad me gusta muchísimo trabajar algunas actividades en línea y podemos ya después mezclarlas con otras páginas que nos permiten hacer exámenes en línea actividades en línea creo que ustedes ya han encontrado también muchísimos recursos que vamos a poder complementar esta es la estrategia ustedes que opinan los que sí pueden repito los que sí pueden usar internet que opinan y los que no pueden que proponen aquí no venimos a criticar que proponen venga y vean un tema que me gusta es edutubers ser parte de la era digital y yo les he dicho a ustedes maestros que ustedes en especial los nuevos ya tienen que ser edutubers en verdad ya les enseñé les puse un video en mi otro canal de youtube que se llama jamesvlogs de cómo ser un edutuber que aquí lo van a encontrar vean así lo van a encontrar como jamesvlogs muchos me pidieron maestro qué programa utiliza para grabarse aquí está vean aprende a ser un youtuber o edutuber recomendaciones es un video muy bueno la verdad me gustó muchísimo así que los invito a suscribirse a mi canal jamesvlogs donde haremos otro tipo de temáticas y este haremos recomendaciones hasta cómo trabajar en whatsapp qué otras aplicaciones te puedo dar aplicaciones gratuitas que son muy buenas etcétera etcétera ahí va a estar en jamesvlogs ¿sale? eso sería todo por el video del día de hoy los invito a suscribirse ahí suscríbanse aquí denle like al video si les gustó la información quiero escuchar sus propuestas y pues nada cuídense mucho no salgan de casa descansen en este periodo vacacional que sí es en casa pero descansen un poquito para que regresen con toda la energía el próximo lunes 20 cuídense mucho y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales así mismo te dejo las mías estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme por último y no menos importante aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar solo dale click y mantente informado cuídate mucho bye y